¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa? Aquí estamos. Nuevo vídeo de GTA V, chicos. Yo hoy os traigo algo bastante, bastante guapo, algo muy curioso, que creo que os va a encantar a todos, ¿vale? Realmente hacía muchos días que os lo quería subir, chicos. Me he estado peleando y al final aquí lo tenemos. Como estáis viendo, chicos, son unas nuevas texturas, unos nuevos camuflajes para nuestras armas, ¿vale? Fijaros cómo se ve la pistola. Está muy, muy guapa. Es como unos camuflajes de graffiti. Ahora os lo voy a enseñar ya que tengo algunas armas hechas así, ¿vale? Tengo que decir, chicos, que esto de momento solo se puede hacer en PC, solo se puede hacer en ordenador, pero quería compartirlo con todos vosotros ya que aunque no se pueda poner en consola, creo que es bonito, creo que está guapo de ver y por eso lo quiero compartir. Espero que en un futuro, chicos, podemos usarlo en nuestras consolas. De mientras, os la iré subiendo ya que ya sabéis que tengo la serie de hace mucho tiempo donde os subo los mejores mods, mejores texturas al canal. Y creo que esta es la polla. Me he estado peleando, chicos, porque me ha costado bastante poner este mod realmente, porque me he dado muchos problemas. Y al final aquí lo tenemos. Vamos a empezar con este pedazo de pistola. Fijaros esta pistola que está muy, muy guapa, ¿vale? Me ha gustado muchísimo, la verdad. Me encanta poder tener las armas así. Es que le da un aire muy guapo. Entonces, vamos a cambiar de arma. Vamos a poner otra que también me ha gustado mucho. Vamos a poner esta pedazo de AK-47, eh. AK-47. Este rifle de asalto. Fijaros cómo se ve así como grafitis con estos colores, con la luz y todo eso. Se ve realmente muy, muy guapo. Aquí lo tenéis, chicos. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Y ahora os voy a enseñar porque tengo unas cuantas hechas, ¿vale? Fijaros qué guapa se ve. Vamos a cambiar de arma y vamos a poner una de mis favoritas. Os voy a poner la escopeta. Fijaros qué colorido. ¡Madre mía! Me ha gustado mucho, ¿vale? Así como grafitis. Y creo que era digno de compartir con todos vosotros. Fijaros cómo se ve. Vale, me viene la policía a tocar los huevecillos. Espero que me dé tiempo. Si no, pues cambiaremos. Y ahora os voy a poner la Railgun que también está muy, muy guapa, ¿vale? Fijaros la Railgun como está de guapa. Así como los colores estos con camuflaje. Esto revienta que no veas, ¿vale? Chicos, como veis, si viene algún coche de policía lo voy a reventar, ¿vale? Me voy a poner por aquí abajo. Así no me tocan los huevos. Y vamos a seguir con algunas armas más, ¿vale? Como os estaba diciendo, fijaros en esta. Que están muy, muy guapas. Y ahora os voy a enseñar algunas más, ¿vale? La escopeta ya os la he enseñado. Voy a poner, por ejemplo, el lanzacohetes guiado, ¿vale? El lanzacohetes guiado también me ha gustado muchísimo. Fijaros las texturas así como... De tigre o algo así, no sé. Me ha gustado mucho. Y me viene la policía a tocar los huevecillos. Vale, me voy a poner por aquí y así ya no me molestan. Nos vamos a poner por aquí. Y si no voy a hacer un pequeño corte y ahora me lo vuelvo a poner. Pero fijaros qué guapa la, ¿vale? Vale, chicos. Ya estamos aquí que la policía estaba haciendo de las suyas. Como ven, nos habíamos quedado en el lanzacohetes guiado. Que también se ve muy guapo. Y ahora os voy a poner algunas más. También os la voy a poner para que veáis. No solo en primera persona, sino para que les veáis bien, evidentemente. Vale, como estáis viendo, chicos. Aquí tenemos el pedazo de lanzacohetes guiado. Que está muy, muy guapo. Nos vamos a poner al sol para que se vea mejor. Y ahora, chicos, os voy a enseñar alguna arma más, ¿vale? No sé si la había enseñado. Vale, aquí tenemos la francotirador. Fijaros que también se ve muy guapa. Así como con digital. Está guapa con camuflaje digital. Luego os voy a poner esta de aquí, que es la ametralladora. Vale, fijaros. Esta es una de mis favoritas, la verdad, chicos. Fijaros. Vale, se acaba de... No sé por qué a veces da como un pequeño fallo. Y se cambia, ¿vale? Vamos a cambiar de arma. Y vamos a volver porque creo que había alguna más por aquí. Vale. Aquí tenemos como la MP90. Que también está muy guapa, chicos. Fijaros en este pedazo de camuflaje. Y ahora os voy a enseñar la que os estaba enseñando. Que me ha troleado. Vamos a poner esta. Que es una de mis favoritas. Y nada más, chicos. Ya sabéis. Espero que reventéis el botón de like, ¿vale? Ya que hay bastantes camuflajes. Os lo iré subiendo. Realmente estos camuflajes, que no lo he dicho al principio del vídeo. Son de Black Ops 2. Esto es lo que más me llamó la atención realmente, chicos. Esto es... La gente que haya jugado Black Ops 2 lo entenderá, ¿vale? Fijaros. Es que son clavados los de Black Ops 2. Y nada más, chicos. Ya sabéis. Reventad el botón de like para más vídeos. Más mods. Más trucos de GTA V. Y de todo. Y hasta la próxima. Chao. ¡Me vuelvo loco! ¡Vamos! 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 Gracias.